El Buda no fue un ser celestial, sino un simple humano, aunque tampoco fue tan simple, porque era un príncipe. Se llamaba Siddhartha Gautama y disfrutaba de una vida privilegiada en un hermoso palacio en Kapilavatsu, donde vivía con sus padres, su amada esposa y su hijo, que le adoraban, y rodeado de amigos fieles. Frondosos jardines llenos de pavos reales y una hueste de cortesanos. Su padre, su dodana, se aseguró de satisfacer todas sus necesidades y deseos, porque, cuando Siddhartha era un bebé, un astrólogo había vaticinado que el príncipe acabaría convirtiéndose en un ermitaño, pero él estaba empeñado en que le sucediera en el trono. La vida de palacio era suntuosa, segura y tranquila. Siddhartha jamás se enfadó con su familia y, exceptuando alguna que otra atención ocasional con uno de sus primos, mantenía relaciones muy cordiales con todo el mundo. Cuando Siddhartha creció, quiso conocer el mundo. Doblegándose a las súplicas de su hijo, su dodana acabó permitiéndole aventurarse más allá de los muros del palacio, pero se encargó de dar instrucciones muy precisas a su cochero, Chana, para que sólo viese cosas hermosas y positivas. Siddhartha disfrutó mucho de ese primer paseo y de las montañas, los ríos y las riquezas naturales de su tierra, pero, en el camino de vuelta a casa, toparon con un campesino que, postrado a un lado del camino, gemía a causa del dolor provocado por una terrible enfermedad. Siddhartha, que durante toda su vida había estado rodeado de personas sanas, se sintió conmovido por los lamentos y la visión de un cuerpo destruido por la enfermedad. La vulnerabilidad del cuerpo humano le impresionó tanto que regresó a palacio con el corazón encogido. Al cabo de un tiempo, todo pareció volver a la normalidad, pero el príncipe no tardó en querer dar otro paseo y su dodana se vio nuevamente obligado a aceptar a regañadientes. En esa ocasión, Siddhartha vio a una anciana desdentada cojeando e, inmediatamente, le pidió a Chana que se detuviera. —¿Por qué camina así? —preguntó entonces a su cochero. —¿Por qué es una anciana, mi señor? —replicó Chana. —¿Qué es una anciana? —preguntó entonces Siddhartha. —Los distintos elementos que componen su cuerpo se han usado tanto que han acabado desgastándose —replicó entonces Chana. Conmovido por esta nueva visión, Siddhartha le pidió que regresaran de inmediato a palacio. Ya no hubo entonces modo de acallar la curiosidad del príncipe. —¿Qué otras cosas le habrían ocultado? —se preguntaba, de modo que no tardó en emprender un tercer paseo. Nuevamente disfrutó de la belleza del paisaje, de las montañas y de los ríos. Pero, cuando regresaban a casa, tropezaron con un cortejo fúnebre, y como Siddhartha jamás había visto tal cosa, Chana se vio obligado a explicarle que el cuerpo inmóvil que desfilaba frente a él estaba muerto. —¿Y todo el mundo debe morir? —preguntó Siddhartha. —Así es, mi señor. Todos deben morir —contestó Chana. —¿También morirán mi padre y mi hijo? —Sí, todo el mundo. No hay nadie, independientemente de que sea rico o pobre, que pueda escapar de la muerte. Ese es el destino que aguarda a quienes nacen en esta tierra. Quizá pensemos, al escuchar por primera vez la historia del despertar de su realización, que Siddhartha era una persona muy ingenua. Parece extraño que un príncipe, que había sido educado para gobernar un reino, hiciese preguntas tan simples. Pero lo cierto es que los ingenuos somos nosotros. A pesar de que, en la época de la informática, nos hallemos rodeados de todo tipo de imágenes de descomposición y muerte, como de campesiones, corridas de toros, asesinatos sangrientos, etc., todas esas imágenes, lejos de recordarnos nuestro destino, son utilizadas como mera diversión o para obtener algún provecho. La muerte ha acabado convirtiéndose en un producto de consumo y la mayoría de nosotros evitamos contemplarla. Por eso, no nos damos cuenta de que nuestro cuerpo y el medio que nos rodea están compuestos de elementos inestables, que, a la menor alteración, acaban desmoronándose. Por supuesto que sabemos que un buen día tenemos que morir, pero, a menos que nos hayan diagnosticado una enfermedad terminal, creemos estar fuera de peligro. Y en las contadas ocasiones en que pensamos en la muerte, solo nos preguntamos, ¿cuánto heredaré? o, ¿dónde esparcirán mis cenizas? No está tan claro, pues, quién es realmente el ingenuo. Después de su tercer viaje, Siddhartha se sintió muy abatido ante la imposibilidad de proteger a sus padres, a su querida esposa, Yashodara, y a su hijo, Rahula, de la inevitabilidad de la muerte. Por más que contara con los medios para salvaguardarles de la pobreza y el hambre, no podía protegerles, no obstante, de la vejez y de la muerte. Tan consumido estaba por esos pensamientos, que trató incluso de hablar con su padre de la mortalidad, pero solo consiguió que el rey se preocupase todavía más al verle tan afectado por algo que, para él, no era más que un simple problema teórico. Entonces empezó también a preguntarse si en lugar de sucederle en el trono, no acabaría cumpliéndose la profecía del adivino y el príncipe elegiría el camino del ascetismo. No era infrecuente que en esa época los hindúes privilegiados y ricos tomasen el camino ascético. Por eso, Sudodhana, recordando la profecía, se aprestó a disuadirle. Pero el abatimiento y la obsesión que aquejaban a Siddhartha no eran fruto de una melancolía pasajera. Con el fin de impedir que el príncipe se sumiera más profundamente en la depresión, Sudodhana dio órdenes precisas para que sus sirvientes le siguiesen a todas partes e impidieran una nueva salida del palacio. Entre tanto, y como buen padre preocupado por su hijo, Sudodhana hizo todo lo que estuvo a su mano para ocultar al joven príncipe cualquier exposición adicional a la enfermedad y a la muerte. Todos somos, de una u otra forma, como Sudodhana. Vivimos protegiéndonos a nosotros mismos y a los demás de la verdad y acabamos insensibilizándonos a cualquier manifestación evidente del deterioro. Por ello insistimos en pensar en positivo y en no darle demasiadas vueltas a esas cosas. Festejamos nuestros cumpleaños apagando las velas de un soplido sin darnos cuenta de que ese también es un recordatorio de que nos queda un año menos de vida. Celebramos la llegada del año nuevo lanzando petardos y cava y no advertimos que el año viejo nunca volverá y que el nuevo es incierto y puede ocurrir cualquier cosa. Y cuando cualquier cosa nos resulta desagradable, nos distraemos deliberadamente, como la madre distrae a su hijo con juguetes y zonajeros. Por eso, cuando estamos deprimidos, vamos de compras o nos metemos en un cine, alentamos todo tipo de fantasías y aspiramos a conseguir esto o aquello. Una casa en la playa, un trofeo, una jubilación anticipada, un coche hermoso, una buena familia, unos buenos amigos, la fama o entrar en el libro Guinness de los récords. Luego, queremos una pareja con la que hacer un crucero o dedicarnos a la cría de caniches. Las revistas y la televisión nos presentan y refuerzan estos modelos de felicidad y de éxito, inventando nuevas ilusiones en las que quedarnos atrapados. Estas imágenes del éxito son los zonajeros que empleamos los adultos para distraernos. Bien poco de lo que hacemos en el curso de un día, ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, evidencia la menor conciencia de la fragilidad de la vida. Nos pasamos la vida yendo al cine para ver una mala película, volviendo deprisa a casa para ver algún programa de telebasura, o los anuncios, mientras el tiempo que nos queda de vida se nos escurre entre los dedos. Bastó con que Siddhartha atisvase la vejez y la muerte para despertar en él el anhelo de alcanzar la verdad. Después de su tercer viaje, trató varias veces de abandonar el palacio sin conseguirlo, pero cierta noche, tras los festejos y celebraciones habituales, un misterioso hechizo sumió a todo el mundo, desde el rey Sudodhana hasta el más bajo de los sirvientes, en un sueño muy profundo que los budistas consideran como un mérito colectivo de todos los seres humanos, porque fue el estímulo que facilitó el surgimiento de un gran ser. Sin necesidad de guardar las apariencias, los miembros de la corte yacían desmadejados por doquier, con la boca abierta, roncando a pierna suelta, y los enjollados dedos metidos en los platos. Parecían flores marchitas que hubiesen perdido súbitamente toda su belleza. Siddhartha no se apresuró, como solía, a ordenar todo aquello, y la visión no hizo más que fortalecer su determinación, porque la pérdida de la belleza no era sino una evidencia más de la impermanencia. Entonces fue cuando, tras echar un último vistazo a Yashodhara y a Rahula, abandonó furtivamente el palacio en mitad de la noche. Todos somos a nuestro modo como Siddhartha. Quizá no seamos príncipes ni poseamos pavos reales, pero tenemos profesiones, casas, gatos y muchas responsabilidades. Todos tenemos nuestro propio palacio, por más que se trate de un lujoso ático en París, de un adosado en los suburbios, o de un simple cuartucho en los barrios bajos, y nuestros Yashodharas y Rahulas. Y con el paso del tiempo, las cosas no hacen sino complicarse, porque los electrodomésticos se estropean, los vecinos se quejan, y el día menos pensado aparecen goteras. Nuestros seres queridos mueren, o tal vez solo lo parezcan, cuando al despertar, yacen tan inanes como los cortesanos del palacio de Siddhartha, con el aliento apestando a tabaco, o a la salsa de ajo de la cena de la noche anterior. Pero, por más que nos molesten y nos regañen, permanecemos voluntariamente atados, sin tratar de escapar. Y, en el caso de que digamos, se acabó, y decidamos poner fin a esa relación, no tardamos en iniciar otra nueva. Este es un ciclo del que nunca nos cansamos, porque suponemos que en algún lugar, está esperándonos la pareja, o el Shangri-La perfectos. Cuando nos enfrentamos a los problemas cotidianos, creemos que todo puede arreglarse, y que para volver a sentirnos bien, basta con cepillarnos los dientes. Quizá pensemos también que la vida acabará enseñándonos a alcanzar la madurez perfecta. Esperamos convertirnos en ancianos tan sabios como Yoda, sin darnos cuenta, no obstante, de que la madurez no es sino otro aspecto de la decadencia. Nos hallamos inconscientemente atrapados en la expectativa de que llegará un día en que ya no tengamos nada más que arreglar, y que entonces podremos finalmente ser felices para siempre. Creemos a pie juntillas en la noción de propósito, como si todo lo que hemos vivido hasta ahora no hubiera sido más que un mero ensayo. Por ello, no vivimos en el presente, y creemos que el futuro siempre está mejor. Hay mucha gente cuya vida se limita a una interminable rutina de control, reajuste y actualización, como si estuviesen aguardando siempre el momento en que realmente empezarán a vivir de verdad. Son muchas, en este sentido, las personas que si se lo preguntasen, admitirían estar trabajando para retirarse a una cabaña de troncos de Kennebunkport o a un bungalow de Costa Rica. Y también hay quienes sueñan con pasar los últimos años de su vida en un entorno idílico, meditando serenamente en una casa de té o contemplando una cascada o un estanque koi. Asimismo, suponemos que, después de muertos, el mundo seguirá su camino. El sol brillará, los planetas continuarán desplazándose por el firmamento, como suponemos que lo han hecho desde el comienzo de los tiempos, y nuestros hijos heredarán la Tierra. Pero todo ello no hace sino poner de relieve nuestra ignorancia de los cambios a que se hayan sometidos este mundo y la totalidad de los fenómenos. Los hijos no siempre sobreviven a sus padres y, en caso de que lo hagan, no siempre satisfacen sus expectativas. ¿Quién le asegura que su adorado hijo pequeño no acabará convirtiéndose en un cocainómano que le llene la casa de amantes? Y tampoco sería la primera vez, por otra parte, que las familias más convencionales y las más hippies incuban, respectivamente, hijos homosexuales y neoconservadores. A pesar de todo ello, sin embargo, seguimos aferrados al arquetipo de la familia y soñamos con tener hijos a los que transmitir nuestra sangre, nuestros ojos, nuestros apellidos y nuestras tradiciones.